Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tuvimos un pequeño mantenimiento fuera de lo normal Pero bueno, con este únicamente vinieron todos los demás eventos Lo bueno es que sí podemos sacar un poco de información, así que vamos a ir en orden Primero que nada tenemos el evento de Bakura, el Bakura normal, donde vamos a poder bloquear al personaje si es que aún no lo tienen Y también nos van a dar una nueva habilidad Ahora con este ya nos habían dicho que la UR que nos iban a dar era Lucha de Poder Zombie, carta de juego rápido No la vamos a volver a leer, si quieren leerla pueden darle pausa O si quieren al final del video pueden ver el video de las noticias donde la leímos y dijimos más o menos que podía hacer Pero bueno, solamente no decían la UR, no decían la SR Pero gracias a este mantenimiento ya sabemos cuál va a venir Viene el cegador en la pesadilla Ojo, no está confirmado, pero pues es el único otro zombie que viene Así que pues supondré que este es el que nos van a dar Esta es una fusión que necesita al cegador de espíritus y al caballo de pesadillas Si no más recuerdo, el cegador de espíritus creo que viene en una mini caja como SR Estalos no sea tan fácil de conseguir Pero bueno, este monstruo adquiere básicamente el mismo efecto que el wey Este no puede ser destruido como resultado de una batalla Cuando esta carta es designada como el objetivo de una carta de magia, trampa o efecto de monstruo Se destruye Este monstruo puede atacar directamente a los puntos de vida del adversario Incluso si hay otro monstruo, no sé para qué dice eso, pero bueno Cuando esta carta ataca con éxito a los puntos del adversario Tu adversario descarta una carta de la mano al azar No está nada mal, la verdad Pero pues hoy en día tenemos un montón de cartas que fácilmente podrían designarla De hecho incluso puede ser que la carta no la destruya Sino simplemente, no sé, lanza prohibida Que en realidad no la destruiría, sino nada más le baja el ataque Pues bueno, como el mismo efecto dice que se va a destruir Así que destruí Demasiado fácil destruirla Vale, así que sí, sí la veo que nos la regalen Luego de eso nos pasamos al evento de Paradox Donde ahora va a salir el mundo de GX y no el de 5DS Este es un evento secundario Así que más o menos va a salir poquito después del evento de Bakura Vamos a tenerlo casi simultáneos Y nada más quería mencionar algo raro Es que las dos cartas que ya nos habían dicho que van a venir Megamorfo y una carta de trampa de venganza, algo así No están dentro de los datos del juego Bueno, no lo agregaron ahorita Pues Megamorfo es muy probable que sí haya estado desde antes Entonces lo entiendo Pero la otra carta se me hace difícil creer que ya estaba desde antes Entonces es posible que en estos días volvamos a tener una descarga de datos Para que metan estas dos cartas O por lo menos para la carta de trampa Pero sí, yo por lo menos en los datos del juego No tengo estas dos cartas todavía Y ahora sí nos pasamos al siguiente evento principal El evento desbandada de duelos Wave Duel Donde al igual que la vez pasada Hay tres mundos diferentes Bueno, según yo la vez pasada también fueron tres mundos diferentes 5DS, GX y DM Esta vez también va a ser 5DS DSOD Y SEXAL Pero de 5DS ya no son los protagonistas Sino son más bien los portadores oscuros Y antes de pasar a las posibles recompensas Quería mencionar que han agregado estos tres botones Lo estoy agregando aquí porque supondré que es para este evento Ya que la vez pasada mencioné muchísimas veces A los que estuvieron en mis directos De que sentía que eran muchos movimientos Que se tenía que hacer dentro del evento Digo, sí, me dijeron que se podía picarle para Moverte más rápido Pero aún así sentía que era mucho movimiento Y siento que, pues sí Deberían de haber un filtro o algo así Así que me imaginaré que este es el filtro Digo, si es del evento no es la gran cosa Pero de todas maneras lo menciono Por si no es del evento, si es de otra cosa Estén preparados Y ahora sí nos vamos a las que supondré que son las recompensas De la desbandada de duelos Primero tenemos Cuerpo de Niebla Carta de Equipo Un monstruo equipado con esta carta No puede ser destruido en batalla El calco de daño se aplica normalmente Ok, es como un poder de guardián Pero gratis, no tienes que abrir ninguna caja Y la diferencia es que con esto no tiene que atacar Para que no pueda ser destruido Entonces incluso si tú empiezas el duelo Puedes equiparlo y listo Entonces tiene sus ventajas Tiene desventajas Porque de todas maneras no aumenta ataque Pero bueno, es una carta de regalo de todas maneras Y la carta UR Ojo, yo tampoco tengo esta carta Pero en las demás páginas de filtraciones Sí está Así que supondré que esta es la carta UR Que nos van a dar del evento Reina Dragón Genio Necesitas dos monstruos de nivel 4 Los monstruos de tipo dragón que controles No pueden ser destruidos en batalla Excepto Reina Dragón Genio Una vez por turno Puedes desacoplar de esta carta Un material Exit Para seleccionar un monstruo de tipo dragón De nivel 5 o mayor en tu cementerio Invoca ese objetivo de modo especial No puede atacar ese turno Y sus efectos son negados No está nada mal Digo, para ser un regalo Es para revivir Y te está protegiendo tus monstruos Así que, vale Pero bueno Como dije Yo no la tengo dentro de mis datos No sé si la pusieron desde antes O sea, si yo ya la tenía desde antes en el juego Y por eso es que no la tengo ahorita Update Parece ser que este en realidad Fue un cambio de rareza Entonces por eso es que no la tengo yo En mis datos del juego Y bueno Si es un cambio de rareza Es muy probable que pronto vaya a llegar Recuerden que siempre que pasa eso Es más o menos Entre dos semanas Un mes Entonces sí Sí podría ser para el evento Pero también podría ser Para la siguiente caja Si es que va a salir caja Recuerden Si sale una caja Sería una mini caja Así que sí No importa si es UR o SR Da exactamente lo mismo Es la misma probabilidad Que te salga Bueno La última filtración Es acerca de los duelos antiguos Los Legacy Dueles Ya habíamos hablado de esto La vez pasada Y suponíamos que iba a ser Otro botoncito del PvP Y sí Efectivamente Este sería el botón del PvP Así como lo fue Con los duelos especiales Aún cuando Tenga un botón Separado del PvP Puede ser que sea Un evento temporal Que no sea para siempre Pues Pero sí Para los que se pregunten Que podría ser este evento Como podría ser Lo que imaginamos Es que Nos van a estar limitando Las cartas que podamos usar Hasta cierto punto En la historia de Duelings Tal vez también nos pongan Una lista de cartas Prioridades y limitadas De esos tiempos Pero no sabemos qué onda Pero sí Eso es una suposición Todavía falta ver qué onda Lo que sí es que Si están poniendo ya el botón También ya estaba El otro asset Es porque Está muy pronto a llegar Digo, me imagino También Ya estamos cerca De la salida Del último mundo Bueno, el último mundo Que va a poner Una nueva invocación Pues Entonces es posible Que lo pongan Cuando salga dicho mundo Pero bueno Esperaría que lo pusieran pronto Espero que lo pongan Para el siguiente mes Y que este sea Nuestro evento PvP Ya que casi todos los meses Tenemos eventos PvP Y bueno, en agosto No hay Copa KC No hay nada Es hasta septiembre La Copa KC Entonces sí Estaría bueno Que este sea nuestro evento Así como ahorita Tenemos los Turbo Duelos Vale Y esas son todas Las filtraciones Que tenemos por el momento Estamos en espera A ver si hay algún Cambio en código A ver si hay algo Extra Para el siguiente mundo O qué onda Ya saben que cualquier cosa Se los haría Llegar lo antes posible Ya sea por la pestaña De comunidad del YouTube Campanita para que no se pierdan de eso O desde el Discord Links en la descripción Vale Me despido Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias Filtraciones del juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.